Te ves, Irina. Vas a ser la novia más hermosa de todo México. Gracias. ¿Cuánto tiempo? Hola, Noah. Él es Fran, mi prometido. Y ella es... Soy mi novia. Van a tener todos estos días para que ensayen y luego se viene el gran show. Quiero entregarte algo. El collar de la abuela. No sabía que le ibas a dar el collar a Lupe. Yo quiero que ella se vea bonita el día de su matrimonio. Me robaron el collar. Entrar a este lugar es casi completamente imposible. Hay un ladrón entre nosotros, Charlie. No podemos descartar a nadie en este momento, Lupe. Angie, ¿te vas? No, es que prefiero tener mis cositas de valor cerca conmigo por si el ladrón sigue por ahí dando vueltas. Uno en la vida se equivoca muchas veces. Y ante esas equivocaciones, uno se lleva por delante a la gente que uno quiere. Hay cosas que me resultan muy extrañas. Tú y yo tenemos una conversación pendiente. Hay cosas importantes que contarte. Y yo más. No, a las mías tú te mueres. No te quedes tan miedo. ¿Pero se está desatando la cajita de Pandora? ¿Qué está pasando? ¿Alguien más tiene secretos que revelar? ¡Gracias!